Pues los cuentos de Clarín son los mejores cuentos, eso sí, vacilación, los mejores cuentos literarios, modernos, escritos en el siglo XIX, y yo creo que en toda la literatura moderna en España. Tanto es así que yo creo que se puede comparar a Clarín como cuentista con Maupassant en Francia, que es el mejor cuentista de la época, o con Chekhov, el ruso, el cuentista mejor del mundo probablemente. Y claro, ya digo, cuento literario, o sea, no cuento popular o fabuloso, no cuento para niños y nada de eso, sino cuento moderno. Cuento moderno en el sentido de que esos cuentos son como, si dijéramos, detalles de una novela, es decir, son partes, fragmentos, puntos determinados que componen una especie de novela general, son novelísticos, no fabulosos. Y esos cuentos, algunos de ellos son famosísimos, como Adiós Cordera, que es imprescindible siempre mencionar, pero tiene varios libros de cuentos, y todos ellos son muy buenos, y son, tienen una nota, a mi parecer, muy marcada, que es la de la piedad, la compasión, por la persona o en la criatura humilde. Humilde, desgraciada, pobre, huérfana, solitaria.